La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. Atlas de Briofitas y Teridofitas. Este libro está diseñado para complementar cualquier texto de botánica o manual de laboratorio que incluya a Briofitas y Teridofitas, e incluso puede servir por sí mismo como guía de laboratorio, ya que para cada una de las divisiones se incluye una breve introducción con las características generales del grupo y su distribución, además de una serie de fotografías de los organismos en su hábitat natural, y otras en las que se señalan las estructuras y los tejidos más representativos. No te pierdas la presentación este 4 de diciembre a las 12.30 horas en el Salón Antonio Alatorre. La UAM. Cuatro décadas de hacer cultura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!